Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas del fútbol? Amigos y amigas de la VFO, bienvenidos, buenas noches a una nueva previa que en este caso será una previa breve, diferente, distinta como lo son en cada noche de Copa comenzamos 15 minutos antes de que arranquen todas las eliminatorias como ustedes ven arriba, se juegan los octavos de final de la Copa Toto que estamos viviendo desde hace un tiempito y hoy tendremos dos eliminatorias siempre destacamos a los buenos partidos que se nos cruzan en este caso octavo de final Rayo Majadahonda contra Valencia, partido de vida dos líderes de quinta división, campeones de Copa Toto al lado de sus respectivas divisiones y Ferrol Sevilla, un encuentro muy pero muy parejo que vamos a ver, es el fútbol en esta buena noche que se presenta Pues sí, vamos a tener una ida con un duelo de líderes, ¿no? El de quinta con el de segunda, el de segunda prácticamente que ya está en primera y bueno, el Rayo que sigue peleando ahí, ¿no? Y después, pues dos equipos muy guerreros, ¿no? Son Ferrol y Sevilla, un Sevilla que bueno, es una de las revelaciones de este año de Primera División y Ferrol pues que siempre es un equipo que sobre todo este tipo de eliminatorios es un equipo incómodo, ¿no? Un equipo de estos guerreros agarridos, ¿eh? Que le va un poco la Copa y bueno, pues veremos a ver, eso será en la vuelta y para este primer partido pues este duelo de líderes que la verdad que los dos llegan en muy buen momento de juego, ¿eh? Y aparte es interesante ver cómo estos dos equipos siguen vivos en la Copa Toto Hay que remarcar que Rayo Majadahonda viene de dejar afuera en el camino a 360, equipo de tercera y también eliminó a Tempest, equipo de segunda división que está cerca, en cuanto a puntos se estamos hablando de los play-offs para poder ascender a primera Por lo tanto, viene haciendo bien las cosas en la Copa Toto y ahora encima se cruza en el camino el, entre comillas, cuco de segunda Eso es, ahí está, ¿no? Mira, nos preguntaba Casas que ahora empezaba el partido en apenas 7 minutos empezará justo a las 11 en punto así que bueno, llega ese tiempo para ponerte cómodo y escuchar un poco lo que puede ser la previa de un líder de quinta que va a recibir a un líder de segunda en estos octavos de la Copa Toto y que como bien decía Juanma, pues ahí está, ¿no? Con un gran momento, una pena para el Valencia, ¿no? El no haber podido tener el alirón hoy con una eliminatoria de Copa Toto pero bueno, ese gol del español ahí en el 90 Claro, estira un poco más Pero nacen mejor las cosas para nosotros porque el lunes el Valencia juega con el español y eso puede hacer que el Valencia se consagre contra el que hoy va segundo en la tabla o que el español le ahogue nuevamente la fiesta y tengamos que esperar una jornada más ¿Quién sabe? Si seguirán jugándose las fiestas habrá una posible vendetta, ¿no? Porque evidentemente la posible historia también del Valencia va a dejar tocado el español Está metido ahí un poco en el fregado y bueno, pues al estar todo tan apretado, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe los problemas que se puede meter Copa Toto y compañía, ¿no? Pero bueno, eso ya será el lunes Y hoy lo que tenemos es esta eliminatoria que va a enfrentar a un Ravio Majadón que va a ir bastante ofensivo Sí Que va a ir como el 4-3-3 ofensivo con dos MCs Y un MCO, una alineación que el año pasado la verdad que lo utilizaba mucha gente Pero este año dicen que es bastante desequilibrada en lo defensivo, ¿no? Sí Te permite llegar con mucha gente, tienes un triángulo en el medio que está bastante avanzado Si se sitúa un poco de la manera por defecto que tiene la alineación, ¿no? Te permite atacar mucho con muchísimas variantes Prácticamente tienes una línea de tres delanteros y una media punta que prácticamente hace de segundo delantero Y eso te permite, pues, tener un abanico de posibilidades muy grande Y después el Valencia que va a jugar hoy con una 4-2-3-1 El grupo que decide poner una 4-2-3-1 A lo mejor a sabiendas de la alineación que va a utilizar Ravio Majadón Y ahí es un poquito más equilibrado Yo creo que si nos vamos un poco a hablar de las alineaciones Creo que la del Valencia va a paso por delante Sí, pero también para probar algo diferente Porque el Valencia acostumbraba a jugar con una 3-4-1-2 o una 3-5-2 Depende de los números telefónicos que quiera utilizar Hoy con una 4-2-3-1, una mucho más equilibrada Pero sí hay que remarcar que, bueno, puede ser algo interesante para ver Sí, sin duda Sin duda porque al final son choques de estilo, ¿no? Un poco una alineación que va a ir un poco más alta Que realmente Ravio Majadón no tiene nada que perder, quiero decir Está en una competición en la que está disfrutando, ¿no? Está metido en unos octavos de final de Copa Topo Encima teniendo al equipo líder en quinta división Pues es una eliminatoria para disfrutar, ¿no? Para pasárselo bien, para poder pelear contra un campeón de segunda prácticamente Y la verdad que ahí está, ¿no? Sale sin ningún tipo de complejo Sale con una alineación muy ofensiva Y quién sabe, pueden sorprender, ¿no? Tiene gente, por ejemplo, como Bernabé Fue arquero en segunda división Me parece, si no recuerdo mal, en Nastic Estuvo, creo Y bueno, tiene gente con bastante experiencia, ¿no? Están en octavos por algo Y son líderes de quinta por algo Claramente Hoy faltará quizá el jugador más preponderante que tienen Que son fenómenos Son fenómenos Pero... Cuida copas también Sí Pero la realidad es que Imagino que más allá de que falte su, entre comillas, mejor jugador O el as en la manga que tiene este equipo de Rayo Majadonda Puede llegar a presentarle pelea al Valencia Que hoy traerá todo lo que viene utilizando en el campeonato Pero con algunas diferencias José Cabio Fruta será lateral por la derecha Ajá Riera Que no acostumbramos mucho a verlo, esto sí Va a jugar como lateral por la izquierda Y después en el medio campo Ahí sí veremos los nombres que habitualmente vemos en liga Con Manu junto a Galera en el medio campo defensivo Más adelantado jugarán Carlitos Rubo hoy como AMCO Más allá de que él es delantero Hay que destacar que Rubo siempre se tira un poco más atrás que su compañero Y termina asistiendo Tan es así que en Copa Es uno de los máximos asistidores que tenemos Por la izquierda estará jugando Maburi Y arriba será el delantero Muni Como siempre Pero para remarcar aunque sea ese cambio De estrategia que utiliza el Valencia Y de esta forma ver algo diferente A lo que solemos ver en liga Vamos a mandarle un abrazo a Rubo Y vamos a pedirle que se entere un poquito más en el campo Que en lo que se refiere a ser local o ser visitante Me parece que no se ha enterado un poco con el tema de la emisión Así que vamos a mandar un abrazo Y toda la suerte en el campo, capi Ya le mandábamos Ya le mandábamos que los locales son los de Rayo Majadabonda Que los visitantes son los del Valencia Y que después en la vuelta será cuestión invertida Pero ahí nosotros no tocaremos ni pito ni flauta No, porque en caso de ser gol de oro también vendremos a la misma Exactamente Bueno, veremos a ver, veremos a ver Porque bueno, si hay gol de oro pues al final es disfrute para todos Se alarga la noche Y como el otro día que lo vimos ahí Qué tensión el gol de oro del otro día Es muy raro Porque Pueden pasar un montón de cosas Los goles de oro son momentos En los cuales para el que no sabe Eliminatoria igualada En cuanto a cantidad de goles Y lógicamente sin contar los goles fuera de casa Y esto hace que en el gol de oro Lógicamente el que hace el gol gana Y cada error se paga muy caro Pero nosotros con Leganesi y Lenovo vimos algo muy extraño Es que los arqueros Era imposible batirlos en el gol de oro Tuvieron como 3 o 4 atajadas de cabeza Manos a mano Pie a pie Digo Momentos muy críticos durante el partido En el cual se terminó resolviendo por un penal Una jugada en nivel de Juanillo Que terminó generando el penal Que luego concretó del Piero Para que Lenovo se pueda meter hoy En el octavo de final Pero Nadie pensaba Y más Porque nosotros hemos visto otros goles de oro Incluso en la temporada pasada Nos tocó ver un Aibar Mayango Que llegaron hasta el segundo partido De gol de oro ¿Segundo o tercero? Segundo No sé si jugaron dos Y luego el tercero se metió el gol pronto Sí, así Sí, es verdad Quiero recordar Quiero recordar Porque me acuerdo además Que entre nosotros y la gente del chat Estábamos alucinando Porque no había nadie Que fuera capaz de meter el gol No había goles Una vez aparecían los palos Otra vez aparecían los porteros Era una cosa increíble ¿No? Y al final pues bueno Un testarazo de Mayango Sí Pues acabó finiquitando la eliminatoria ¿No? Un poco parecido Yo creo que si no hubiera habido penalti En ese el gol de Valdez Sí Íbamos al segundo partido Estaba ahí Pues no sé A lo mejor ya habíamos dormido aquí Porque era increíble Tanto Diego como Nacoge Estaban dando un nivel espectacular Pero bueno Siempre se dijo En este FIFA 18 Que es un juego Que favorece a los ataques Que es un juego De muchos goles Pero haciendo así un poco memoria Últimamente Estamos teniendo protagonistas Debajo de la portería Exacto Porque las buenas defensas Son los que destacan Y eso que muchos porteros Se quejan un poco Bueno De la animación del portero Y demás Pero le han cogido El ritmo al muñeco Muy muy bien Sí Y están acabando La temporada De una manera espectacular Así es verdad que Al principio de temporada Pues bueno Surgían dudas ¿No? Acerca de Un poco de ese tema Y demás Pero la verdad que Los porteros Se han ido adquiriendo Poco a poco Se han ido adaptando Al nuevo portero Y los niveles Que se están consiguiendo Sobre todo Diría que 9-10 porteros Sí Están a un nivel espectacular Sin dudas Y siempre remarcamos Lo mismo Las buenas defensas A veces son hasta Más importantes Que los buenos ataques Porque son los que Te mantienen la portería en cero Tu equipo puede atacar bien Pero si abajo Como decimos en Argentina Sos un plan Y lo más probable Es que Los partidos terminan 4-4 5-5 6-6 Por más de que tengas El mejor ataque del mundo Si abajo No tenés buenos defensores Acompañados por un gran arquero Y Muy bien a tu equipo No le va a ir bien seguramente Entonces Te hace un buen complemento Que eso es lo que Me parece En segunda división Tiene el Valencia Que es el equipo Menos vencido del campeonato Y además Es el segundo equipo Más goleador de la liga Por lo tanto Habla a las claras De Cuando se hacen las cosas bien Se hacen las cosas bien Vamos a vivir Partido de octavo de final Si le parece Amigos Es el fútbol Va a comenzar el encuentro Rayo bajada onda local Contra el Valencia En condición de visitante Empezarán a jugar Si los primeros 90 minutos De la eliminatoria En vivo A través de Twitch El UFOS Y con bajo PS Mueve el Rayo La pelota ya Corriendo por la mitad de la cancha Manu que la recupera Vamos para el Valencia Con vestido Con camiseta alternativa Galera que la perdía Pero con falta El tiro libre Que será para el equipo Che Que saldrá desde abajo El líder De quinta división A Enfrentándose Al líder de segunda Y posiblemente Uno De los primeros equipos Que ya veremos En la máxima categoría De la plataforma De PS4 Balón por el centro Del campo de juego Corría Por el velón Y se quedaba Valero Corre Juande Ahora la pelota Juande que va a toda velocidad Por el centro del campo La perdía La vuelve a recuperar Sigue calando Juande La deja para su compañero Pase filtrado para Juande Que le pega Arco Franchulaco Se queda con la pelota Primera intervención Del arquero Del buen arquero Que tiene el Valencia En el campo Sale de abajo El equipo Che El balón para Galera La tocan hacia atrás Para el defensor nuevamente El balón para Ruba En la mitad de la cancha Tirado más atrás Hoy como MSO El capitán del equipo Che Por la derecha Va Carlitos A ver Pase para Múnich Cortaba bien Valero Las palas de órbitas Valero Largo Bolchazo largo Para que corra Juande Va a salir Franchulaco Lejos Guarda Valero Que la termina sacando mal La saca del fondo Como podía la defensa En la lateral En la mitad de la cancha Un poco más adelante Será entonces Para el rollo Baja de onda Por la derecha Va el ataque Cortaba bien Galera La deja atrás Para Riera Hoy ubicado como lateral Por la izquierda El pase filtrado En la mitad de la cancha Corre Múnich Son rodeos La va a jugar para Ruba Prefiere atrás para Galera El pase filtrado Corta bien En la mitad de la cancha Gambazzi Le abren por la banda derecha Pase largo Para que corra Juande Con el balón Cuando se metió Que bien que lo cortó Muy bien Saliendo de abajo Roblotus La de acá para Fran Chulaco Este para el medio Va a salir el Valencia Es el vudo El partido entretenido Y el racho Baja de onda Que se anime Que le falta el respeto Al rival Está jugando sin ningún tipo De complejos De hecho mira la presión Que están haciendo La línea está muy alta Y están Esto que les da mucho La salida Cuidado con ese robo Perfecto Roblotus Ahora cuando parecía Que llegaba con una auténtica Flecha El amigo Masi Por esa banda derecha Pero como te estoy comentando Un rayo Baja de onda Que está presionando Muy arriba Que está obstaculizando Mucho la salida De la pelota del Valencia Y de momento pues No está encontrando El ritmo Ese líder de segunda Cuidado con esa pelota Que queda suelta Bien ahora Saliendo por el costado Derecho La pelota para Masi Cuidado el balón Y largo para el delantero Que puede llegar Y no es fuera de juego Se puede venir una buena ocasión De radio Baja de onda Pelota para Masi Que ha parado De Fran Chulaco La primera Que ha tenido el radio Que bueno El golpeo cruzado Pero apareció La mano cambiada De Fran Chulaco Para una vez más Lucirse en el partidazo Y querer convertirse En uno de los héroes De su equipo Pelota a la banda derecha Donde juega Carlitos Jugando para Manu Que pierde la pelota Frente a Olman La manda el largo Otra vez para el delantero Que está siendo un auténtico Quebradero de cabeza Juan de la pelota Que va a poner arriba Saque de esquina Para el radio Majada onda Se estira el líder De quinta Cuidado Que está decidido A tener un buen resultado Y quién sabe Si pelear la eliminatoria Vamos allá Pierna derecha Será Valero El que la vaya a poner adentro La va a jugar en corto Va la pelota para Masi Que la intenta poner ahí cambiada Pero aparece la cabeza De Carlitos Y tenemos El segundo corner Consecutivo De la misma jugada Vamos allá Con el saque nuevamente Que será Valero Pierna derecha Vamos a ver Lo que decide finalmente Y a ver Donde la podemos Localizar Vamos allá Vamos a ver lo que decide Se toma en su tiempo Ahí con la estrategia Se habla mucho Y veremos a ver Donde le acaba poniendo Valón adentro Otra vez los puños De Franchulaco El balón que queda suelto Va a ser Geroc El que la vaya a poner Nuevamente dentro De la del remate Se va afuera Otra vez Va a ver Saque de esquina Tercero prácticamente Consecutivo Y otra vez La pierna derecha Que será El que la vaya A golpear adentro Tres hombres Dentro del área Uno a la corta Uno en el pico del área Incluso el lateral Que se puede acabar Metiendo dentro La pelota adentro Otra vez que aparecen Los puños de Franchulaco Se puede venir A contra la del Valencia Cuando Mabuni En el perfil izquierdo Cuatro hombres del Valencia Que pueden llegar al ataque Buen pase de Ruben Intentaba otra vez Golpear Muni de tacón Quizás se ha equivocado Tenía ahí al otro lado La llegada Del extremo derecho Y no ha sido posible Combinar con Carlitos En este caso Pelota para Ruben Cuidado con el Capi Cuidado con el Capi Que la piensa Muni A las manos de Bernabé Saldrá de abajo El Rayo Veinticinco minutos Muy, muy parejos Entre el local El visitante Por ahora El Rayo Majadahonda Y el Valencia Empatan cero a cero Octavo de final De la Copa Toto De la plataforma De PS4 Balón desde la derecha Paso filtrado Para Juande Cortado bien Galera Complementa arriba Le queda para Juande Va al delantero Juande que ataca Sigue encarando Juande No lo para nadie Va contra uno Contra dos Quedó el rebote Para Basi Que probado Va a despejar Roblotus Va a la mitad De la cancha Quedó nuevamente El rebote Man, man, man La pierde con Galera Y agarrante Catalina Porque se viene la contra Galera a toda la velocidad La abren por la banda derecha Muni que encara Muni que domina La deja por un cortado Para la posición de Carlitos Basi al medio La pide Rubo Corta bien Y el balón por el centro del campo El Rayo Baja la Onda Man que la abre para Jero Va por la banda izquierda Se viene hacia la mitad De la cancha Juan La domina por el centro del campo Se muestra Juande La deja hacia atrás Nuevamente por la banda izquierda El balón para Jero Jero que va contra uno Contra dos la pierda Con Joseca Vio Foruta Que ahora vio a su compañero Sale de abajo Manu La juega para Carlitos Balón por la mitad de la cancha Sigue atacando el Valencia El balón Para Rubo La pierde bien Sale por la banda derecha Masi A toda mancha va Masi que prepara Empaga engancha Prepara Apúntale Pega el arco El rebote Masi Para Chulaco Otra vez se quedó con la pelota Buen rubo Y buena conclusión de Juan Que se terminó ensuciando un poquito En el primer intento de remate Sale de abajo el Valencia Balón desde la banda izquierda Pasa a la mitad de la cancha El equipo Che Va por la banda izquierda Mabuni El pase al medio para Rubo Hace un rodeo En cara contra uno Contra dos Pasó muy bien para Mamuni Centro de Mamuni No vuelve a enganchar Domina Mamuni La pinta infiltrada para Amuni Prepara que apunta Centro atrás Y Bernabé Que la manda al córner Tiro de esquina Por el Valencia Otra buena chance Que vuelve ahora A repeler el equipo Del Rayo Majadonda El córner Va a llegar desde la izquierda Manu que la pone en órbita De cabeza De Pejón Y en la defensa Quedó el balón para Juande La una por la banda izquierda Para Jero Jero que mete Pase filtrado De cabeza Bien Riera Balón por el centro del campo Otra vez Jero Que pasa contra uno No puede contra el segundo Rubo que recupera Engancha muy bien el capitán Rubo con la pelota La mete filtrada para Muri Borda y larga Muri pedía falta La consigue Pero me parece Me parece Que había un pelito Nada más Para decir que no fue final Muy cerca Porque fue al lado En la media luna Para pegarle al arco Para no dudar Para que Manu Intente Para que desenfunde La pierna De hecho Mirá que adelantado Está Bernabé Manu cortito El pase para Rubo Primera que apunta No le pudo pegar nunca La saca desde abajo Rubo Mamma mía Se lo acaba de perder A Valencia Ahora en 40 minutos Una chance clarísima Que tuvo el equipo Che Se vino Se vio beneficiado Por ese rebote La pegó de exterior Pero se le fue a muy arriba Ha cargado mucho la barra El Capi Te has pasado de potencia Vamos allá Con el ataque Radio Majada Onda Que va a haber falta Sobre el delantero Juan de Radio Majada Onda Que me está gustando Es incomplejos Tirándose al ataque E intentando hacer Bastante daño al Valencia Cuidado con el robo Se viene Masi Uno de los más destacados De esta primera parte Junto a uno de ellos Con Juan de Que mete una buena pelota El remate Fuera 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 el remate De Jerog La vi dentro Totalmente Juanma La volea era muy buena Muy precisa Y el pase fue Absolutamente maravilloso Se viene el ataque del Valencia Cuidado que se atracan Otra vez con la salida De la pelota Jerog dentro del área Y en José Cabiofruta Otra vez Está costándole mucho Al Valencia Salir desde atrás Tocar desde La línea defensiva Y eso es Evidentemente Por la presión alta Que está haciendo Rayo Majada Lo intenta ahora Por banda derecha Donde se encuentra Muni Vamos a ver si puede enfilar Ahora una buena Diagonal Cae en banda rubo Otra vez que combina con Muni Muni caracoleando Por banda derecha La puede poner Buena la pisadita La puede meter dentro del área Donde se encuentra ahí El golpeo finalmente Repelido por la defensa Otra vez Que tiene que Empezar en 0 el Valencia Pelota para Muni Muni jugando ahí Caracoleando En el pico del área La mano dentro del área Bien El despeje nuevamente De la defensa Y con esto Llegamos al final De los primeros 45 minutos Un Rayo Majada Onda Que salió muy bien Que hizo mucho daño Pero que en los últimos minutos Ha sufrido Sin dudas La verdad Que nos estamos encontrando Con un gran partido Entre el Rayo Majada Onda Y Valencia Por ahora 0 a 0 Pero tranquilamente Podríamos estar 1 a 0 1 a 1 Porque hemos tenido situaciones La verdad Como para poder encontrarnos Con algún gol En este partido Va a comenzar en breve El segundo tiempo En los octavos de final De la Copa Toto Estamos reservados Y un servidor Les contamos por ahora El empate del Rayo Majada Onda Contra el Valencia Equipo líder De quinta división A Enfrentándose También A Gale Que está dominando Las cosas En la segunda división Por ahora No se saca en ventaja Pero el partido Está muy parejo Balón que va a correr Desde la mitad de la cancha Vamos a ver el Valencia Veremos que intenta En el saque inicial El equipo Che El balón Que lo vamos a ver Muni La deja atrás Para Galera Le pasa al medio Para Rubo Se juegan los segundos 45 minutos A toda marcha Va Galera Galera que la mete Infiltrada para Rubo Rebote para Muni Muni de Tácora Jugó La sacaron del fondo Othman El rebote quedó En la mitad de la cancha La abren por la banda izquierda Jero que la rebota Atrás el pase Para Más Nuevamente por la banda derecha Para Masi Avanza Metro Por ese costado La pide Jugando por el medio Masi sigue encarando Hasta que lo cortaron Pero ganó un lateral Riera muy bien en el corte La salida de abajo La recupera Jugando y quedó El rebote para Galera Va a salir de abajo El Valencia Pelotazo por la banda derecha Para cambiarla de frente Cortaba Giro El rebote quedó Para Carlitos Nadie jambora el centro Para la posición de Manu Manu para Galera Nuevamente para Manu Se juntan los que saben Muni que la abre Por la banda derecha Carlitos que lo vio Pasar a toda velocidad José Cabio Fruto que va José Cabio Fruto va Engancha por el medio Domina la pelota La tocó filtrada Excelente Muni para Rubo Prepará y apunte Le sacaron desde abajo Mamma mía Se vuelve a salvar El rayo ahora Que la pasa Man Sale la contra con Man Man que domina Pasa contra Uro Encara contra el segundo La prueba Por la banda izquierda Se pasa Se ha pasado de Nargo Jero José Cabio Fruto Que interceptó La recupera En la mitad de la cancha Rubo Sale de contra De la vez al Valencia Desde la izquierda Nuevamente Rip La deja hacia atrás Sale de abajo La pelota Domina Rafa Nuevamente El rayo bajada onda Es el que domina Con Valero Valero que abre para Ripper Por la banda izquierda Otra vez para Valero Pase filtrado para Jero Atrás para Ripper Nuevamente hacia el medio Otman que la toca cortita Para Jero Que no para Juan De cara La juega muy bien Que bien que toca el rayo Por favor El pase a la derecha Vuelve a recuperar Man El rebote Quedó por el costado izquierdo El balón para Mamuni Más atrás todavía Para que salga de abajo La pelota con Roblotus Queda para Mamuni Atrás por el lateral izquierdo Domina la pelota La toca hacia el medio La vuelve a recuperar El rayo otra vez El balón que queda Por la mitad de la cancha Corría Y no podía llegar Por esa pelota Barrubo a toda marcha En cara contra uno Terminamos perdiendo la Sale de abajo Masi El rebote quedó Por el centro del campo Jugando para Man Man para Jero Y otra vez El paseo de largo Saldrá de abajo El Valencia Entretenidísimo Comienza el segundo tiempo Sigue la paridad En el marcador Sigue la paridad En el marcador Y sigue un poco Los mismos derroteros De la primera parte Dos equipos Que quieren dominar Su faceta Que quieren atacar A su manera Y que de momento Pues ninguno lo está consiguiendo Le está costando mucho Al Valencia Y el rayo de Majanda Está haciendo un trabajo Espectacular Vamos con el ataque Del Valencia Pelota arriba Para Rubo Que intenta caracolear Buena hora Girándose Dejándole la pelota A la entrada de Carlitos Por banda derecha Bien otra vez En zona defensiva El rayo de Majanda Que se está moviendo Muy bien en bloque Y está defendiendo Además con muchos hombres Cada vez que tiene que hacerlo Pelota para Carlitos El saque de banda En este costado derecho Donde va a recibir Y a Rubo Que la va a pisar Que la va a intentar meter Para adentro Que otra vez La va a perder En detrimento Del rayo de Majanda Que como decíamos Está haciendo un trabajo Muy muy bueno Buena recuperación de Joseca La pelota es para Manu Centro del campo Jugando abriendo Para la banda derecha Donde se encuentra Carlitos Esperando la incorporación De Joseca Biofruta La hoy lateral De Valencia Jugando otra vez Para Carlitos Buena con azo Para el propio Joseca Bien ahora para Rubo 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 Dentro del área El golpeo Otra vez Que bueno El quiebro De Valera Para tapar Ese envío del Capi Y el Valencia Otra vez A empezar la jugada Será por el banda izquierda Vamos a ver si Por ese costado Pueden encontrar un filón Y pueden hacer daño A una defensa Que de momento Se está mostrando Un auténtico muro Lo intentamos ahora Combinando para Rubo Pero otra vez Que la recupera El conjunto del Rayo Majada Onda E intentaba salir Por esa banda derecha Bien ahora Tapando Mabuni Y otro saque De banda Será Ciriza El que la vaya a poner Adentro Jugando para Mann A su vez Para Olman Olman que la hace Para Valero Abriendo a la banda izquierda Bien de primera Sara El balón que le va a quedar A Gerock Intentaba combinar Y lo consigue Con Juande En dos tiempos A ver falta Sobre el delantero Aunque deja la ley De ventaja No finalmente Va a dejar la falta Ganando yardas Como se suele decir El conjunto del Rayo Vamos a ver Si puede conseguir Aunque sea una A balón parado Y de esta manera Si se abre la lata Yo creo que el partido Va a explotar Y ahí vamos a encontrar 90 minutos quizá En la segunda vuelta Que pueden ser bastante Bastante locos Vamos allá Con la pelota A Gerock arriba Bien el despeje De Roblotus El balón que queda Suelto dentro Lo va a recoger Vamos a pegar El Roblotus Saque de esquina Cuidado que se estira el Rayo Se puede ir la primera ocasión A balón parado Recordemos La primera parte Que tuvieron una Consecución de 3-4 Seguidos Y a punto Estuvieron de Batir la portería Fran Chulaco Vamos allá A la pierna derecha Vamos a ver Donde la va a poner Que hay 3 hombres Dentro del área Man que la va a recibir En corto Y que la puede poner arriba Será Masi Será Masi No Va a ser Carlitos El que la vaya a robar Y prácticamente El que la vaya a rifar Porque le va a quedar El balón a Rubo Rubo que va a combinar Común y cuidado Que se puede escapar Delante del valencienista Bien protegido Nuevamente Defensivamente Ahí el conjunto Del Rayo Ciriza Que la manda al aire Y es El conjunto Madrileño El que la va a controlar Ahí en el centro del campo Que buena maniobra de Mann Que abre para la banda izquierda Donde se encuentra El amigo Valero Valero jugando al medio La pelota es para Mann Otra vez Cominando Toque, toque, toque Lo que nos gusta ver Por parte del Rayo Majadona que se equivoca Ahora enlazando ahí La pelota por banda derecha Robo al Valencia Vamos a ver El balón Le va a quedar a Carlitos Otra vez Que queda suelto Partido Que se está bastante dubitativo Estos minutos Juanma Salida desde la derecha Para Carlitos Entonces Panel Valencia Últimos 12 minutos De partido En la ida 0 a 0 Sigue el marcador Muli va por la brecha Mete un taco Que bien que cortó Gambás Y la pone enorme Está ahora buscando a Juan De que no va a llegar Primero Dete Una mente filtrada Pasa al campo rival Se viene Carlitos Atrás para Mann Levanta la cabeza El MSD La tira hacia el medio Para Rubo De cara para En la posición de Galera Otra vez por la derecha Rubo Carlitos Rubo Detaco para Manni Prepara y apunta Pega la punta Para el rebote Mamuni Hacia atrás El remate de Rubo Y otra vez el rebote Se vuelve a saludar El ratio Doble situación Una atajada Con un venta Y un rebote Galera va para ganarlo Galera lo tocó Para Rubo Otra partida El remate de Rubo Se fue cerquita Del palo izquierdo De Bernabé Que volaba Y no llegaba En una ráfaga De minutos El Valencia Lo golpeó Tres veces al ratio Y en ninguna Lo pudo bajar Sale del fondo El conjunto madrileño Bochazo A la mitad de la cancha De cabeza Rubo hacia atrás Riera la pierde Recupera Massi Lo quiere ganar al ratio Ahora Va por la contra Con la derecha Massi la mete filtrada Que viene para Mann Mann, Mann, Mann Mann hacia el medio Se viene el hombre Mann con el centro A Juan de rebote Y salvó Dete Lo pone en órbita Dete Complementa a Valero El rebote quedó para Massi Mitad de la cancha Massi tirado Como MCO Ahora La dejan hacia atrás El balón para Otman Pase filtrado para Juan Dele Pegar a Arco Corner Corner Para el ratio Majadabonda No saque el arco Terminó siendo Ese remate Pensé que había rebotado Seguramente fue el efecto Que tomó la pelota Riera que va a salir Desde abajo La domina Galina Atrás el pase Para Roblotus Últimos 3 minutos Casi 2 de partido Dete con la pilota La deja para Manu Por la derecha Lo vio José Cambio Fruta Que la pierde con Jero Sale para la contra Obviamente José Paso campo rival Con el pase Carlitos Carlitos Para Rubo De cara nuevamente Tira la parejero Que recupera Y la pone largo Para que la corra Juan de esa pelota Que no se va todavía La va a buscar Franchulaco La va a sacar Del fondo del arquero Pilota Sobre la mitad La cancha La peso El revuelta Quedó por la banda Derecha Corre Man Corre Man Corre Man Se viene Man El MSO Por la derecha La pierde Ya estamos en el 90 Se va a terminar el partido Vamos a ir para el medio Que la perdió La recupera Manu otra vez Juan de para ganarlo Juan de no pudo rematar Y salvó Roberto Escondete Final Final del juego 0 a 0 Terminado este partido Entre el Razo Majadabonda Y el Valencia Pensábamos que nos podíamos Encontrar con un partido así Y finalmente Terminó sucediendo 0 a 0 Este partido Entre el Valencia Y el Razo Majadabonda Pues sí La verdad que Un partido que Ha estado a la altura De lo que es una ronda De copa de este tipo Una Majadabonda Que ha salido a disfrutar Que ha salido sin complejos Apretando arriba mucho Y que en momentos Metió en muchos problemas Al conjunto valencianista Donde otra vez Franchulato Pues se ha erigido Como uno de los hombres importantes Después en la segunda parte El Valencia Ha aumentado un poco más El ritmo Ha intentado Sobreponerse a esa presión Ha intentado Con su estilo de juego En ningún momento Ha recurrido a pelotas A salir un poco De la presión De manera directa Y la verdad que Luego ha tenido Sus ocasiones Pero un partido Que mucho tantero Mucho tantero Pero nadie ha golpeado No exactamente Nos encontramos Con un buen partido La verdad Sin dudas Que ha sido Un gran encuentro Y para remarcar Claramente Lo que ha sido La paridad En el marcador En el desarrollo Del encuentro Y es que por eso Hemos visto Que el partido Finalmente Ha salido 0 a 0 En los octobos De final De la Copa Toto En el encuentro De ida En un rato Nos vamos a meter Con la vuelta Pero hay que remarcar Claramente Que en este encuentro De ida Nos hemos encontrado Con un Valencia Y un equipo De Rayo Majadahonda Que la verdad Han sido Muy parejos En el partido Y no sabemos Todavía Con que nos vamos A encontrar Más adelante Pues Pues